Seguimos en el ámbito político porque ayer domingo el gobernador de la provincia y candidato a gobernador por el Frente Chaqueño mantuvo un encuentro con fiscales aquí en la ciudad de Resistencia y sostuvo, mientras dialogaba con ellos, que el domingo tenemos una cita histórica. El objetivo es precisamente transmitirles que el próximo domingo tenemos una cita con la historia. Tenemos que ganar contundentemente las elecciones y tenemos que tener la capacidad de fiscalizar voto a voto. Por eso les pido hoy que el próximo domingo 17 de septiembre cada uno de nuestros fiscales de mesa, cada uno de los fiscales generales pueda presentarse en cada una de las escuelas en donde tenemos que votar a las 7 de la mañana. Es absolutamente imprescindible que bien temprano recibamos a los delegados electorales, como así también coordinar con la policía de la provincia todo el proceso de fiscalización para garantizar la transparencia que obviamente la provincia del Chaco está asegurada a partir del tribunal electoral que tal cual lo establece la constitución provincial. Sabemos muy bien que esta boleta 652 es la boleta de la victoria que tenemos que ser capaces de garantizar y asegurar. Esta boleta la tenemos que defender en el cuarto oscuro. Esta boleta tiene que tener la garantía de poder ejercer el derecho adecuado para cada uno de los votos. Por eso, queridas compañeras y queridos compañeros, en primer lugar quiero agradecerles muy especialmente vuestra presencia aquí. En segundo lugar, quiero comprometerlos para el próximo domingo. Y a su vez, a toda nuestra militancia activa, les pido militancia casa por casa, lugar por lugar, manzana por manzana, localidad por localidad. Tenemos que tener la fuerza de motivación de nuestro voto. He podido recorrer en los últimos 15 días 43 localidades, en los últimos 7 días hice 25 localidades, inauguramos más de 150 obras y también abrimos oportunidades de trabajo a muchos hermanos nuestros de toda la provincia. Por eso, quiero transmitirles que para la próxima gestión, 2003-2027, tenemos tres objetivos que son claves y que ustedes también tienen que transmitir casa por casa, manzana por manzana, vecino por vecino.